Tras levantar un bloqueo en el Cantón de Buenos Aires, en la zona sur, la Fuerza Pública aprendió a tres sospechosos de cometer el delito de obstrucción de vía pública, uno de ellos con cuentas pendientes con la justicia. El cumplimiento policial se registró la madrugada del sábado en la carretera interamericana sur, a la altura del puente sobre el río Ceibo. Los sospechosos fueron identificados como de apellidos Umaña, Cruz y Guzmán, quienes al ver el paso libre intentaron nuevamente bloquear la citada vía a bordo de un vehículo. Según el reporte policial, los sujetos insultaron a los oficiales y luego se dieron a la fuga, pero posteriormente resultaron aprendidos cuando se encontraban por las cercanías de la empresa Piñera. Las identidades de las tres personas fueron consultadas ante las autoridades judiciales, lo que permitió revelar que contra Umaña estaba vigente una orden de captura por el delito de amenazas contra una mujer. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público a fin de ser procesados por el delito de obstrucción de la vía pública. Ingresa al sistema 911 un incidente de bloqueo en la ruta interamericana sur, en la comunidad del Ceibo, en Buenos Aires. Se activa el protocolo enviando una ARP al sitio. Cuando la radiopatrulla está llegando, son emboscados por un grupo de personas que empiezan a arrojarle piedras, accionando los compañeros su arma de reglamento. Minutos después, somos informados de parte de la clínica de la comunidad sobre el ingreso de una persona herida en una de sus extremidades inferiores. Pusimos inmediatamente un conocimiento de todo al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público para las investigaciones del caso. Como parte de las evidencias recabadas en el lugar de los hechos, durante la limpieza de la carretera, la Fuerza Pública encontró varias bombas Molotov y piedras que estaban por ser usadas contra los oficiales, todo lo cual fue retirado del lugar. Previo a esta detención, varios oficiales quienes viajaban a bordo de una patrulla fueron emboscados y atacados por varias personas quienes les arrojaron piedras.